de pedido de palabra que hay que evacuar el día de hoy de ser posible. Vamos a iniciar el debate dando la palabra a la asambleísta Silvia Vera. Ahí está la palabra para la asambleísta Silvia Vera, será la primera intervención de este día. Buenos días, la escuchamos asambleísta. Buenos días con toda la ciudadanía que nos está observando desde las diferentes redes sociales y por supuesto con ustedes compañeros asambleístas. La mayoría de mis compañeros y compañeras asambleístas han dicho lo que es evidente en estos días que hemos debatido este tema tan importante para el país. Esta crisis no se da solo por la pandemia, esto solo permitió que se desborde lo que teníamos de los 13 años de la mala gestión. El informe que ahora debatimos será un instrumento para ayudar a reactivar la economía, pero también para entender el principio de solidaridad y de equidad. ¿Quiénes serán los que deberemos aportar más? ¿Por qué seguimos con la misma idea de sacar dinero de los más necesitados y de seguir precarizando la vida y el trabajo? Al margen de las observaciones que he presentado por escrito a la Comisión del Régimen Económico, me permito solicitar algunos nuevos artículos para la permanencia y egreso de las y los becarios en el extranjero retornados. Recordemos que estas personas necesitan tener sus transferencias para también poder afrontar la crisis humanitaria de los países donde están estudiando, así como considerar los problemas actuales para conseguir empleo. Primero, solo diré algunas de las que ya he presentado. Suspensión de plazos de retorno para becarios y becarias. Las entidades estatales que proveen becas, créditos y ayudas económicas suspenderán los plazos de retorno para quienes en medio del tiempo de confinamiento de Ecuador o del país donde estén realizando sus estudios bajo simple solicitud de la o el beneficiario. Esta solicitud será mediante correo electrónico u otra plataforma destinada para la comunicación en este ámbito y no podrán ser negadas bajo ningún motivo. Esta suspensión no implicará penalidad alguna ni incumplimiento del contrato cuando el confinamiento de ambos países haya culminado. La o el beneficiario deberá regresar en un plazo máximo de 60 días. Disposición general. Las disposiciones expedidas en el contexto de becas, créditos estudiantiles y ayudas económicas, académicas, aplicará para las personas que estén cursando programas de grado, posgrado y estancias cortas en territorio nacional o extranjero. Disposición transitoria. El Instituto de Fomento al Talento Humano transferirá en un plazo no mayor a tres días los valores que correspondan por los desembolsos semestrales que le toque a cada becario y becaria, además de todos los valores represados de periodos anteriores. Para esto, el IFTH deberá cambiar su reglamentación interna con el fin de ejecutar los cobros o devoluciones por parte de las y los becarios al momento de liquidar el contrato cuando las becas finalicen si los valores entregados no son debidamente justificados. En ámbito laboral, he presentado 10 observaciones que me parecen vitales para el sostenimiento del empleo. Además, para visibilizar el respeto y protección de los derechos de las y los trabajadores y servidores públicos de todo el país, por supuesto. Entendiendo que sí, todos tendremos que hacer sacrificios y poner el hombro, por supuesto, pero esto no debe ser sinónimo de renuncia de derechos. Recordemos que reducir la capacidad económica de todos jamás será sinónimo de reactivación de una matriz productiva. Incluso con estas reducciones, lo único que se lograría es el desfallecimiento de las líneas comerciales, de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores y del comercio autónomo e informal. Mejor propongamos que las líneas de crédito se reactiven y así lograr cumplir con el pago de nómina y de inversión para activar sus negocios. En este contexto, he presentado algunas de las observaciones y estas son, en el artículo 25, reformar el segundo inciso y además agregar una disposición general. Artículo 25. El acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como empleadores. Las empresas deberán presentar a sus trabajadores de forma clara y completa los sustentos de la realidad financiera de la empresa de los últimos seis meses. Además, un documento que certifique que el capital no haya sido disminuido en los meses de febrero, marzo y abril. Y la justificación sustentada de la necesidad de suscribirlos para que los trabajadores puedan tomar una decisión informada. Una vez suscritos los acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio de Trabajo, quien supervisará su cumplimiento. Esto se propone porque nunca está de más que puedan existir personas que en medio de esta crisis sanitaria se quieran aprovechar de la posibilidad de estos acuerdos para el cambio de las condiciones laborales. Y por la razón que sea, hayan podido reducir el capital de sus empresas o transferir bienes con el objetivo de engañar a las y los trabajadores, quienes de pronto podrán terminar aceptando las nuevas condiciones debido a la falta de empleo formal. El gobierno central ha dejado mucho que desear en todas sus acciones para contener esta emergencia, pero una de las más desleznables es la de pretender no catalogar al COVID-19 como una condición de riesgo laboral. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo ha determinado claramente que la enfermedad del COVID-19 y el trastorno del estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo se podrán considerar como enfermedades profesionales. Y por ello, debemos incluir en este sentido al personal de limpieza de los centros de salud, quienes diariamente se exponen al contagio, al personal de limpieza urbana, de seguridad, y a quienes dignamente se han dedicado a la noble tarea de trabajar como repartidores de las diferentes plataformas virtuales creadas exclusivamente para esto y de los diferentes comercios que se han adaptado a esta nueva modalidad de desarrollo económico, por supuesto. Todas estas personas están constantemente expuestas al virus, por lo cual solicito que se agregue la siguiente disposición general. Las personas que están laborando en el sector público o privado en el transcurso del confinamiento, en las áreas de los sectores estratégicos de salud, seguridad y limpieza, abastecimiento, que se hayan contagiado de COVID-19, serán derivadas a la Dirección General de Riesgos del Trabajo por ser el COVID-19 catalogada como enfermedad profesional o accidente laboral según la Organización Internacional del Trabajo. Además, por supuesto, incluir una nueva disposición general que permita la protección de los grupos de atención prioritaria y de quienes fungen como cuidadores de las personas pertenecientes a estos grupos, conociendo que el COVID-19 es un virus de contagio comunitario, por lo que es indispensable mantener la modalidad de teletrabajo en las instancias que se haya comprobado su funcionalidad, pertinencia y posibilidad. Por lo tanto, consideré y lo presenté también en la disposición general prolongación del periodo de teletrabajo para la protección de los grupos de atención prioritaria. Las personas con enfermedades catastróficas o de inmunodeficiencia, las personas embarazadas o en periodo de lactancia y las personas adultas mayores podrán acogerse a la modalidad de teletrabajo por un plazo máximo de un año, para lo cual deberán suscribir un acuerdo con su empleador donde se definirán horarios, tiempos de desconexión, actividades a realizar y modalidades de reporte. A este beneficio también podrán acogerse las y los trabajadores y funcionarios del sector público y privado que convivan con personas pertenecientes a los grupos vulnerables descritos en la presente disposición, además de las madres y padres de familia, con hijos e hijas en etapa escolar, siempre que las clases continúen en modalidad online. Las y los empleadores del sector público y privado no podrán negarse a esta petición, siempre que las actividades a desarrollarse puedan ser realizadas en esta nueva modalidad de trabajo. Y quiero finalizar mi intervención refiriéndome a la disposición general sexta del informe, misma que no estuvo contenida en el proyecto presentado por el Ejecutivo, por una simple razón, la incidencia de rebaja de pensión es un trámite existente, no es una novedad lo planteado en esta disposición, pero sí llama la atención que se haya incorporado esto con sentido de regresividad de derechos, no porque se deba acceder a este trámite, esto, señores, esto ya existe, sino por la forma en la cual está redactada y planteada. El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno de sus derechos, atención al principio de su interés superior y determina que sus derechos prevalecerán sobre los demás, las demás personas, las niñas, niños y adolescentes deben ser una prioridad en cualquier momento, más aún en medio de esta emergencia sanitaria de orden mundial, precautelar y salvaguardar sus derechos, integridad y estabilidad debe ser siempre una de las primeras tareas del Estado. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas recalca la importancia en que se garantice una especial protección a grupos en situaciones de vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes. Las tablas de pensión alimenticia están formuladas con porcentajes de acuerdo a las remuneraciones totales percibidas. No es posible que a pesar de esto ahora se pretenda que los incidentes de rebaja se presenten por el mismo valor por el cual fue la reducción sin medir aquella proporcionalidad. Asimismo, ningún incidente de rebaja o de aumento de pensión puede aplicarse desde el momento de su pretensión porque quien decide el porcentaje si las partes no llegasen a un acuerdo es la o el juez especializado de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Es el sistema judicial el único autorizado en analizar cada caso y cada prueba para tomar una decisión justa, siempre en beneficio del interés superior de nuestros hijos y de nuestras hijas por lo expuesto y porque existe el proceso de incidencia a potestad de ambas partes solicito se elimine del proyecto esta disposición. Este tema no es parte de la discusión de esta ley de carácter humanitario con lo cual pretendemos generar procesos especialísimos en torno a la emergencia sanitaria y no para afectar los derechos de nadie. Una vez más reitero mi compromiso con mis mandantes y recuerdo que estas observaciones están puestas en su conocimiento estimado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico reservándome por supuesto el derecho de plantear otras para el segundo debate. Muchas gracias señor presidente. Teníamos allí la intervención del asambleísta por...